Venga señora, te acompaño. Este lugar no es muy seguro. Gracias. Aquí, siéntese señora. Gracias por ayudarme. No agradezcas señora. Y puedo ayudarle en algo más, traerle algo porque... se ve que no tiene nada aquí. No te preocupes, yo me las arreglaré. Afortunadamente yo no le tengo miedo al trabajo. Pero a mi edad, ¿tú crees que alguien me va a contratar? Señora, ya quisiera tener esa energía que usted tiene a esa edad. Mis hijos eligieron no cuidarme. Pero afortunadamente ya no les causaría más problemas. Esos hijos suyos son unos malditos desgraciados. Perdóneme, pero es verdad. Disculpe señora, debo de llevar a mi abuelo al hospital.